Estamos muy contentos con todo el plantel, con el esfuerzo de cada jugador, con nuestro técnico que es Pablo Robledo que la verdad realmente sacrifican mucho los chicos y el DT también para que podamos haber cumplido esta meta. Y me imagino también la alegría de haber podido tener una fecha aquí en Catamarca, en este torneo de apertura de Humboldt de La Rioja, ¿no? Sí, exactamente. Después de cuatro o tres años que no tenemos Humboldt acá en la provincia, pudimos ser locales, dar una buena presencia, dar una buena imagen y ahora en el clausura también queremos tener otra fecha porque fue una de las mejores fechas del torneo, gracias a Dios. Lo felicitaron a la gente de la asociación Johanna por la predisposición y la amabilidad de toda la gente acá, la ayuda que tuvieron todos. Así que si Dios quiere, clausura va a tener otra fecha. Bien, pero antes de clausura, a fin de mes está prevista una actividad también con el Humboldt, un torneo regional, aquí contanos un poquito de qué se trata. Exactamente, ahora el 27 y 28 de este mes estamos organizando un torneo regional, el torneo del Poncho, lo hemos llamado. Estamos esperando una confirmación además del equipo, hay equipo del interior ya confirmado, está Belén, Tinogasta, equipo de Tucumán, CAI, Atlético de Tucumán y también el equipo de La Rioja, que es chilécito, también CAI y Unión. La idea es mantener siempre la actividad, no prolongar tanto el parate este entre apertura y clausura en la asociación Johanna, ¿no? Exactamente, nosotros lo que estamos proyectando este año más con los chicos, como estamos todos en movimiento, es que crezca el jambo acá en Catamuera, que nos quedemos. Si no nos dan fecha, organizamos torneos, si no nos podemos mover acá, vamos, buscamos y siempre sale nuestro propio bolsillo. Nosotros mismos hacemos ese esfuerzo. Bien, y ahora un campus también con un profe que tiene rodaje internacional y todo, ¿no? Exactamente, gracias a Dios, hemos podido convocar a Marco Ballera, es jugador de La Rioja, fue a España, jugador de España ahora, un club muy importante allá, entrenador y jugador de ese club. También entrena a los cadetes de todo lo que es las inferiores y es goleador de su liga y también de su equipo, o sea, es importante. Bueno, enseñanzas distintas, otro tipo de técnicas también para ustedes, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que venimos acá con la mayoría de los chicos, esperamos aprender mucho de él, mucho la verdad, porque más allá que sea un viejo conocido, todo, es importante saber todo lo que él nos vaya a enseñar a nosotros. Y viene de un lugar muy lejos para enseñarnos el jambo a él. Gracias.